La verdad que hoy es una fecha muy importante para los argentinos. Es un día para la memoria, bien lo dice el nombre de la fecha. Es un día para la memoria. Y yo no quiero caer en hablar de lo que pasó. Ni recordar ni traer a la memoria todas las historias que sabemos. Yo solo quiero que la gente tenga memoria para que no nos vuelva a ocurrir. Porque hoy las fuerzas que actuaron en ese momento están agazapadas con otros modos, de otra manera, con otro proceder, pero buscando lo mismo. Entonces, más allá de las cosas que a uno pueden o no gustarle, que querramos o no cambiar, que no perdamos de vista el sistema democrático y que no seamos funcionales a lo que esos grupos económicos que tanto daño le han hecho al país puedan volver. Gracias, Vivi. Alicia y Norita, las dos vienen del ámbito de la docencia. Sí, precisamente. Bueno, entonces yo también quería compartir desde el ámbito de la docencia, además por ahí de haber vivido parte de esa etapa tan cruel, la reflexión de ustedes. Yo creo que este es el lugar indicado, sobre todo por el entorno. Fijate cuántos pibes hay, cuántos nenes, que a lo mejor ellos esto lo van a estudiar o ver como un capítulo más de la historia. Pero están los grandes, el hecho de participar, de mostrar y de sembrar esa semillita del nunca más en ellos. Yo creo que participando, mostrándonos, es hacerles vivenciar un poco esta parte de la historia que no se tiene que volver a repetir y que está en ellos, está en sus manos y en la educación que reciban. Nora, eso es cierto, porque ellos vivieron, nacieron en democracia, para ellos es normal vivir así, con libertad, todo eso no existe, pero yo les voy a contar una cosita muy chiquita a los chicos y a los adolescentes también que no se acuerdan de eso. Yo era docente junto con Ainora y Libio en la escuela número 2 y ¿sabés qué no se podía leer dentro de la lista que nos mandaban? El Principito, que hoy a nuestros hijos, ¿quién no les ha leído El Principito y los dibujitos? Bueno, El Principito estaba prohibido leerlo. Y María Elena Walsh, María Elena Walsh, ídola que tanto nos acompaña con sus canciones, desde jugar en el recreo de la escuela hasta hacer dormir a nuestros bebés. Por favor, esas mutaciones no tienen que volver a... Alguno pensará, ¿y por qué eso estaba prohibido? Porque así uno no lo encuentra, pero sí, estaba prohibido ¿por qué? Porque hablaba de ilusiones, hablaba de esperanza, hablaba de magia, hablaba de fantasías, de pensar y eso estaba prohibido. Por eso los pizarrones, yo recuerdo que se pegaban calcamonías que decían el silencio es salud. No se podía hablar. Y todo eso se pegaba alegremente en las escuelas sin ninguna resistencia. Y fíjate qué frase, ¿no? El silencio es salud. Todos calladitos y a casa. Con mucho ruido, con mucha música, con mucha alegría, mucho baile. Y cada uno desde su lugar, fomentando esto, ¿no? Esta idea de que no vuelva a ocurrir. El silencio es un destino menor, descalza sobre la tierra. Flores te impulsan el alma, elevando a él, hoy tus ojos brillan. Flores te impulsan el alma al gritar. Flores te impulsan el alma, elevando a él, hoy tus ojos brillan.